Gracias por haber hecho el esfuerzo de poder tomar la determinación de que eran las imágenes del sitio de nuestro tema. Seguramente con el apoyo de los señores mayordomos, que nos son los encargados de cuidar y llegar por las posibilidades transnacionales de nuestro curso. Para encuadrar, es un momento importante, es un momento de devolución, este homenaje que también ustedes en el mes de octubre le brindan a nuestros patrones. Bueno, siéntanse como en casa, creo que ya está el compromiso dado entre los presidentes de que tenemos que trabajar hermanadamente con el engrandecimiento de nuestra religión católica, con el engrandecimiento de nuestra ciudad del curso. Pues es hora que ya tenemos el hermanamiento oficial entre las tres hermandades. Vuelvo a repetir que debe sentirse en casa, porque la hermandad del señor de los milagros cuando visita San Pedro también se siente como en casa. Y no solo porque compartimos la devoción a nuestra Santa Madre de la Virgen María, en la vocación de la Virgen pacificada, a los santos de San Pedro.